Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 44 del curso intensivo de Procria y de 0 a 100, donde vamos a empezar por fin a pintar retratos. Si has estado siguiendo este curso desde el principio, sabrás que ha habido un cambio en el orden en el que estamos pintando este curso. La verdad es que yo lo había estructurado como bodegón, paisaje, retrato, dejando el retrato para el final del todo del curso, porque realmente es uno de los elementos más complicados de pintar. Pero en el último vídeo, en el vídeo especial de los 35.000 suscriptores, pregunté qué es lo que queréis que os enseñara a pintar. Y la verdad es que por inmensa mayoría, pero una barbaridad de comentarios, muchísima gente me pidió que os enseñara a pintar retratos. Así que he decidido coger esta última parte del curso, la de retratos, y la voy a poner justo, justo, justo ahora, porque en realidad el curso intensivo de Procreate son como pequeñas islas que están un poco separadas entre sí. Por una parte tenemos bodegón, luego tenemos paisaje y luego tenemos retrato, pero puedo reordenar esos elementos. Así que bueno, ¿qué os parece si en el vídeo de hoy empezamos a pintar retrato? Pero vamos a hacerlo sin prisa, con calma, haciéndolo bien. Una de las primeras cosas, uno de los primeros errores que veo cuando la gente está intentando aprender a pintar retrato, es que la gente cuando piensa en el retrato, piensa en la cara. Pero se le olvida que la cara está en una cabeza. Y si no sabes pintar cabezas, te van a quedar unos retratos muy extraños por muy bien que aprendas a pintar retratos. Así que en la primera lección os voy a enseñar a pintar cabezas. Os enseñaré cuatro trucos para poder rotar, para poder poner una cabeza en cualquier posición. En la segunda lección de esta, de este, como digamos, esta isla, este grupo de vídeos de retrato, en la segunda lección os enseñaré a pintar los elementos del rostro hablando de proporción. Porque un rostro tiene proporción, ¿vale? El rostro humano, básicamente, todos tenemos los ojos, nos miden en proporción, siempre proporciona nuestra cara una medida exacta. Así que hablaremos de proporción del rostro. Después, una vez que os haya enseñado a pintar cabezas y os haya hablado de la proporción de los elementos que componen una cara en una cabeza, os explicaré por separado, en cada vídeo hablaremos de uno de los diferentes elementos que componen el rostro. Así que habrá un vídeo donde os enseñe a dibujar, de momento solo a dibujar, a dibujar ojos, a dibujar narices, a dibujar bocas, a dibujar cejas y a dibujar orejas, que son los elementos mínimos, básicos, que componen un rostro. Una vez que ya sabes dibujar una cabeza, sabes dibujar proporción, sabes dibujar todos y cada uno de los elementos por separado, por fin cogeremos una fotografía de un o una modelo, aún no lo tengo pensado, e intentaremos dibujarla, plasmarla con el máximo realismo posible, para que sea lo más fiel posible y se parezca lo máximo posible al modelo que estamos partiendo a la fotografía. Y ya, por último, como veis hay un montón de vídeos en esta sección, por último, cogeremos un retrato, cogeremos varias fotografías de referencia y pintaremos un retrato artístico. Un retrato en donde vamos a empezar a añadir cosas, a modificar, y me encantaría que lo presentaréis a algún concurso, pero eso hablaremos más adelante, que todavía faltan unas cuantas semanas para llegar a ese punto. Así que como veis, quiero enfocar esto sin prisa, haciéndolo bien, con calma y tocando punto a punto todos los elementos clave para pintar retratos realistas. Así que no me enrollo más en la presentación, que si no esto se va a hacer muy largo, porque ahora me va a tocar dibujar unas cuantas cabezas en el iPad. Así que, si os parece bien, nos vamos al iPad y os enseño a dibujar una cabeza en cualquier posición imaginable. ¡Vamos a ello! Bueno, ya estamos aquí en el iPad, así que vamos a empezar a dibujar cabezas. Con vuestro permiso, en el vídeo de hoy no voy a poner la cámara donde se ven mis manos, porque en este caso necesito que me veáis la cabeza, porque os estiré como haciendo marcas para poder rotar una cabeza. Así que bueno, como tenemos un modelo aquí, pues entonces es mejor que pintar manos. Cuando pintemos manos, ya enseñaré las manos. En fin, vamos a empezar poquito a poco. A ver, lo primero de todo que tienes que tener en cuenta a la hora de pintar un retrato, y por lo tanto, una cabeza, es que tienes que pensar en esferas, ¿vale? La cabeza, tú piensas que es como una especie como de bola, como una esfera. Y eso te va a simplificar muchísimo el ejercicio mental de pensar cómo tienes que rotar una cabeza, cómo tienes que mover la cabeza para que quede más o menos realista. A ver, tienes que hacer, te voy a proponer por lo menos una serie de ejercicios donde vas a empezar a ejercitar el dibujo esquemático de cabezas, pero bastante proporcionado y realista. A ver, vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo que tienes que hacer, en el primero de ellos, tienes que imaginar... Con vuestro permiso, voy a pintar un círculo, ¿vale? Pinto un círculo aquí y voy a pintar otro círculo aquí debajo. Perfecto, tenemos dos círculos, ¿vale? Que son dos cabezas. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Estos dos círculos son dos cabezas. A ver, tienes que empezar a pensar que normalmente cuando tú estás pintando un retrato, si está de frente, todas las cabezas tienen una especie de ejes de los que hablaremos en el siguiente vídeo, aunque aquí haré alguna pequeña introducción. Todas las cabezas tienen un eje más o menos vertical. Voy a utilizar este palito de aquí. Tienen un eje vertical donde todos los elementos se repiten a la izquierda y la derecha de este eje de aquí. Por lo tanto, este eje de aquí, en una esfera, en una cabeza, sería más o menos... Dejadme un momento... Dejadme un momento por aquí. En el caso de... Luego, en un momento que lo estoy haciendo torcido, aquí, ahora. Vale, en el caso de que esté la cara totalmente de frente, el eje es recto, es una línea recta. Vale, y en el momento en el que la cabeza empieza a rotar hacia uno de los lados... Voy a dejar el eje puesto para que lo veas. La cabeza empieza a rotar hacia uno de los lados, los ejes se van como curvando, como siguiendo la curvatura de la esfera. Por lo tanto, esto lo tienes que tener muy en cuenta que cuando nuestra cara está mirando hacia uno de los lados, cuanto más mira, más se curva esta línea. ¿Lo ves? Tenemos esta línea por aquí. Si gira más la cabeza, iría más por aquí. Si gira todavía más la cabeza, iría la curva más iría como más torciéndose hacia la derecha, ¿vale? O sea, son como pequeños pasos donde la curva cada vez es más curva, porque estamos rotando la cabeza, ¿vale? Por lo tanto, este es uno de los primeros ejercicios que tienes que hacer. Sé que es una tontería, ya os he dicho que vamos a empezar muy poquito a poco, ¿vale? Quiero que cojas dos bolas y en la bola de arriba vayas haciendo líneas como siguiendo las curvas que tendría esa línea. Tú imagínate que es una pelota de dos colores, pues ¿cómo esa línea de dos colores iría moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha en función de cómo queremos rotar la cabeza? El siguiente ejercicio que hay que hacer es lo mismo, pero de manera horizontal. Deja un momento que lo... aquí. De manera horizontal pasa exactamente igual. O sea, cuando estás mirando hacia arriba, los elementos se van curvando. Primero es un poquito, luego se curva un poquito más, luego se va curvando cada vez más, luego la curva es mucho, 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 mucho más pronunciada. Vas poco a poco haciendo como curvas hacia arriba, al igual que ocurría con el dibujo de izquierda a derecha, pasa lo mismo de arriba a abajo. Lo que pasa es que aquí hay una pequeña diferencia y sobre todo se nota muchísimo en la parte de abajo. Ya estamos adelantando, pero bueno, se nota muchísimo en la parte de abajo, de aquí de la barbilla y de la nariz. Cuando estás mirando hacia arriba hay que hacer la curva hacia arriba y cuando estás mirando hacia abajo la curva se va haciendo hacia abajo, porque aquí pasa lo mismo. Aquí habría otra curvita que vendría, por ejemplo, en esta dirección. O otra curvita que vendría, por ejemplo, en esta otra dirección. O otra curvita que vendría en esta otra dirección, ¿vale? O sea, ves que ahora mismo sí que empieza a dar la sensación de que es una esfera que podemos empezar a rotarla. Así que este es el primer ejercicio súper fácil que te pongo. Coge una esfera y haz esto que acabo de hacer yo ahora. Intenta sacar líneas como pensando en qué posición quieres hacer la esfera. No tienes que hacer todas las líneas que he hecho yo. Puede ser, por ejemplo, una en concreto. En plan, no, mira, es que yo quiero que tenga una cabeza mirándola. Dejadme un momento que deshaga esto. Así. Quiero que sea una cabeza que esté mirando tres cuartos a la derecha. ¿Vale? Así. Tengo una cabeza que está mirando tres cuartos a la derecha. Y ahora está mirando hacia arriba o hacia abajo. Pues voy a hacer que esté un poquito hacia arriba. Perdón, me ha hecho un... ¡Ay! ¿Lo ves? Ahora ya tenemos una esfera donde está mirando... Nuestro personaje, quien sea, está mirando tres cuartos hacia arriba. Tan sencillo como este ejercicio de esferas. Obviamente ahora lo vamos a complicar un poquito más. Pero este es un ejercicio que me gustaría que hicieras. De hecho, lo ideal sería que te dibujaras unos círculos y luego te pusieras unas flechas. En plan, pues mira, yo quiero que mire hacia aquí arriba, que mire hacia aquí abajo, que mire hacia aquí arriba y que mire hacia aquí abajo. Y que intentes hacer lo que he hecho yo aquí. Que intentes hacer los ejes horizontales y verticales de la esfera para que la esfera, ojo, solo una esfera, vaya mirando hacia los puntos que nosotros nos interesen. Bueno, vamos a pasar al nivel 2 de cómo dibujar cabezas. A ver, una cabeza es una esfera, sí, pero es una esfera un poquito especial. No es totalmente circular. Si te das cuenta, en el rostro humano los laterales de la esfera están cortados, son planos. Los lados de nuestra cara son planos. En cambio, la parte delantera y la parte trasera son como más circulares. Por lo tanto, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en una esfera, la esfera que habíamos hecho antes, pero a esa esfera le tienes que cortar los laterales. Tienes que hacer como dos cortecitos en el lateral para que sea más parecido a una cabeza. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Imagínate, voy a hacer un círculo, ¿vale? Imagínate que yo tengo nuestra esfera de antes, ¿vale? La famosa esfera que habíamos dibujado antes, ya lo tengo aquí como un círculo. Y lo que quiero es cortar los laterales. Yo lo que te estoy diciendo es lo que tienes que hacer. Si se esbira frontalmente, lo que habría que hacer sería cortar un lateral y cortar con bisel otro lateral. Obviamente, esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia, ¿vale? Pero eso ya os lo hablaremos, ya os lo explicaré más adelante. Cuando estemos dibujando una cara con las perspectivas y tal, tiene mucho que ver con los ojos. Pero básicamente lo que hay que hacer es cortar unos biseles para que nos quede una esfera... Un momento. Voy a borrar. Nos tiene que quedar una esfera cortadita en los laterales. Ojo, ¿eh? Esto es una vista frontal. ¿Vale? Esto sería una cabeza ya un poco, vamos poco a poco, un poco más realista. Pero lo que os voy a pedir ahora es que hagáis el ejercicio que habíamos hecho antes de rotar la esfera, pero ahora con los cortes. Imagínate que ahora queremos que nuestra cara mire hacia la izquierda. ¿Cómo se haría eso? Es más fácil de lo que parece. A ver, lo que tendrías que hacer es que, obviamente, si está mirando hacia la izquierda, esta oreja de aquí, que está aquí detrás, este lateral, no se ve. Pero este otro se ve más. Eso es muy sencillo. En realidad, una vez que has dibujado el círculo, lo que tienes que hacer es dibujar un segundo círculo. Aquí. He dibujado un segundo círculo, que es el lateral de la cabeza. Si te das cuenta, es como si fuera una esfera que tiene cortadito un lado, pero lo hemos rotado, esta esfera. Obviamente, este cortecito de aquí, del lateral, ahora lo he hecho así. Si yo quisiera que esta esfera estuviera un poquito menos rotada, lo que tendría que hacer es ir ajustando este cortecito de aquí de la derecha. Obviamente, ahora tendría que borrar este lateral de aquí para que se viera el corte. Pero es muy sencillo. Simplemente es, una vez que hemos dibujado nuestra esfera, le hacemos otro circulito. A ver, cuanto más achatado está el circulito, más recta está nuestra esfera. Y cuanto más grande, más amplio sea el circulito, más está mirando hacia la derecha. Así que yo os voy a proponer ahora mismo un ejercicio donde vamos a empezar a rotar nuestra esfera. De hecho, con vuestro permiso, voy a dibujar cuatro esferas en la parte de aquí arriba de la hoja. La parte de abajo me la reservo para más adelante. Voy a dibujar cuatro esferas aquí arriba, donde haremos los cortecitos y las rotaremos en cuatro posiciones. Dejadme primero hacer los círculos. Vale, perfecto. Tenemos cuatro esferas, cuatro círculos, que las vamos a ir rotando. ¿Cómo las vamos a rotar? Dejadme un momento que dibuje unas flechas. Voy a dibujar unas flechitas. Vale, perfecto. ¿Qué os parece si hacemos ya una esfera cortada, girada un poquito y luego rotada en su eje vertical o horizontal? Vamos a ir poquito a poco. A ver, en la primera de ellas, la de la izquierda, está un poco girada hacia la izquierda y está un poquito mirando hacia arriba. La siguiente está girada hacia la izquierda, mirando un poquito hacia abajo. La siguiente está mirando hacia la derecha, sin girar arriba y abajo. Y la de la derecha del todo está mirando hacia la izquierda. Son cuatro posiciones muy buenas. Vamos a empezar primero a cortar nuestra esfera, poquito a poco. A ver, vamos a empezar en esta de aquí. En esta de aquí, como está girando un poquito hacia la izquierda, vamos a olvidarnos de momento ahora de lo de arriba y abajo. Está girada un poquito hacia la izquierda, por lo tanto, tendrías que hacer un circulito. Un circulito así. Vale, ya la tenemos. Ya tenemos que nuestra esfera está cortada en el lateral y está mirando, ¿vale? Con estos laterales está mirando un poquito hacia un lateral, de tal forma que un lado no se ve y este otro lado se ve más. Perfecto. La siguiente, que está también mirando hacia la izquierda, vamos a hacerla exactamente igual. Vale, ya la tenemos. Parece que son iguales, de momento. Lo que pasa es que luego una estará mirando arriba y otra estará mirando abajo, pero eso lo hacemos después. La siguiente esfera, muy bien. La siguiente esfera está mirando un poquito hacia la derecha, pero no tanto como las otras, porque si te das cuenta, en estas dos de la izquierda, no he tenido que tocar la esfera exterior, porque al girarse se ha ensanchado el círculo y no ha hecho falta recortar los laterales. En cambio, en esta de aquí, para complicarlo un poquito, voy a hacer que la cara esté casi recta solo un poquito. De tal forma que en este caso voy a tener que dibujar un circulito así, ¿lo ves? Está menos rotado. Por lo tanto, tengo que borrar lo que se me sale. Esta línea de aquí, de nuestra esfera, tengo que borrarla porque está cortada. Así que vamos a borrarla. Vale, ya la tenemos un poquito girada nuestra esfera. Y la siguiente lo que vamos a hacer es que va a estar girada hacia la izquierda. Esta vez va a estar girada mucho más hacia la izquierda que el resto. Por lo tanto, este circulito que tenemos que hacer aquí tiene que ser un círculo casi circular. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Por lo tanto, ahora estás viendo una esfera a la que le hemos cortado dos trocitos, como si hubiera cogido un cuchillo y le hemos cortado dos trocitos y la hemos empezado a rotar. Se va complicando un poquito, pero creo que de momento va siendo bastante fácil. Muy bien, perfecto. De momento solamente hemos hablado de rotaciones a izquierda y derecha. ¿Qué pasa con las rotaciones de arriba y abajo? Bueno, pues para poder hacer las rotaciones de arriba y abajo, antes, en estos circulitos que hemos hecho, hay que hallar la vertical y con respecto a esa vertical, su horizontal. La vertical es lo que nos va a definir la inclinación de nuestra cabeza. Esto es una línea recta. Si yo miro hacia arriba, esta línea recta se inclina hacia arriba. Y si miro hacia abajo, la línea recta se inclina hacia abajo. Por lo tanto, a ver, vamos a empezar haciendo primero, primero las verticales de nuestros circulitos. En este caso, como está mirando arriba, voy a hacer una línea que venga por aquí. ¿Lo ves? Ya está rotada hacia arriba. En este caso, está mirando hacia abajo. Hacemos primero la vertical. Esta línea ya está mirando hacia abajo. En este caso, este lateral, voy a hacer que tenga la cabeza prácticamente recta. Por lo tanto, va a estar así. Y en este caso, voy a hacer que esté mirando un poquito hacia arriba y un poquito hacia la izquierda. Pero muy poquito. ¿Veis? Es una inclinación muy ligera. Ahora, con esta línea, con esta sola línea, ya estamos haciendo que nuestra cabeza empiece a rotar. Muy bien, perfecto. Una vez que hemos dibujado la línea vertical, ahora hay que hacer la horizontal. Ojo, es muy importante que la horizontal no la hagas así. ¿Vale? La horizontal tiene que ser que tenga los mismos ángulos en las cuatro partes. ¿Vale? ¿Lo ves? Esta está rotada. Esta estaba mirando hacia abajo. Esta voy a hacer que venga un poquito por aquí. Vale, perfecto. Genial. Muy bien. Este es el segundo ejercicio que quiero que hagas. Es un poquito más complicado. Pero aquí ya nos empieza a dar información tremendamente valiosa. Por ejemplo, esta línea que acabamos de hacer ahora, la horizontal, esta de aquí que voy a marcar más ahora, esta línea de aquí, cuando luego la hagamos siguiendo, perdón, aquí, siguiendo la curvatura de nuestra esfera, esa línea ya nos está marcando las cejas. Pero eso lo haremos luego. ¿Vale? Simplemente quiero que ahora mismo te dibujes cuatro esferas, te hagas cuatro flechas como acabo de hacer yo, e intentes dibujar una esfera cortada en los laterales y rotada hacia diferentes posiciones. Vamos allá. Bueno, perfecto. Ya tenemos nuestras esferas rotadas. No las borres. Espero que hayas practicado lo suficiente. De verdad, este vídeo es para pararlo y practicar, 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 practicar. y no sigas avanzando hasta que no domines el paso anterior. O sea, hasta que no hayas hecho un montón de esferas y ya puedas rotar las partidas en cualquier posición posible hasta que no lo hagas hasta ese punto. ¿Vale? Ya con total confianza. No pases al siguiente porque si no se va a liar la cosa. Bueno, a ver, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a empezar a marcar las cejas. La parte central. De hecho, vamos a empezar a marcar este punto de aquí. Vamos a marcar primero una horizontal para marcar las cejas que pintas más raras tengo, pero bueno, da igual. Vamos a marcar una horizontal para marcar la línea de las cejas y luego una vertical que va a cortar por la mitad a esa horizontal para empezar a marcar el eje en el que se van a empezar a repetir todo de manera simétrica. Vamos a empezar poco a poco. Empezaremos por la primera, la de la izquierda. A ver, si esto viene por aquí. Vamos a hacer que venga... No las hagáis rectas. Hacedlas curvas siguiendo un poco la curvatura de nuestra esfera. Perfecto. Ahí hemos hecho un corte que ya las cejas para que nos entendamos. El siguiente, este que está mirando hacia abajo, hacemos otro cortecito. El siguiente, este que está mirando un poquito hacia la derecha, hacemos otro cortecito. Y el siguiente que está mirando hacia la izquierda, le hago otro cortecito. De tal forma que ahora ya estamos empezando a marcar un poco una posición muy cómoda para luego dibujar. Muy bien, una vez que hayamos dibujado estas líneas horizontales, lo siguiente que tienes que hacer es intentar sacar la parte media de la cara. ¿Os acordáis del primer ejercicio que habíamos hecho que decíamos que cuanto más girabas hacia la izquierda, más había que hacer la curva? Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo. En este caso, si hubiera que hacer la curva completa, más o menos vendría por aquí. Pero no quiero que hagas eso. Quiero que en la parte de esta línea que acabamos de hacer hacia arriba, siempre hacia arriba, aquí sí que tienes que hacer la curva de nuestro eje. en la parte de arriba de la curva y en la parte de abajo, a partir de este punto central, que es el entrecejo, a partir de este punto tienes que dibujar una línea más o menos paralela a esta otra de aquí. Más o menos, más o menos paralela a esa línea de aquí que es la que nos va a empezar a indicar la inclinación de la cabeza. Así que vamos allá. Lo hacemos en la siguiente, aquí lo mismo, de aquí hacia arriba, siguiendo la curvita y de aquí del entrecejo hacia abajo, en este caso, un poco hacia abajo. ¿Vale? Luego, esta siguiente de aquí, la línea de arriba la hacemos siguiendo la curvita y la línea de abajo haciéndola más recta, un poco, no exactamente, pero un poco paralela a esta de aquí. ¿Vale? Y por último, en el último caso, este estaba muchísimo más girado, por lo tanto, voy a hacer que venga la curvita por aquí y la parte de abajo que venga un momento. No, es que me hace una recta, bueno, la dejo así, que venga más o menos así, de tal forma que ahora ya ves que tenemos algo, tenemos una cruz que en realidad es las cejas y la nariz y la parte central de la cabeza, tenemos una cruz que es la que se está empezando a rotar en nuestra esfera. Perfecto, muy bien. Esto empieza ya a parecer una cabeza. Muy bien, lo siguiente que hay que hacer es dividir en tres partes iguales la cara frontal de nuestra cabeza y eso lo explicaré en el siguiente vídeo que es el tema de las proporciones, pero básicamente vamos a dividir nuestra cara en tres partes verticales y la línea horizontal, perdón, la línea vertical, por supuesto, y tres partes horizontales. ¿Por qué? Pues porque básicamente cualquier cara humana normal, el espacio entre el entrecejo y la nariz es el mismo que hay debajo de la nariz hasta la barbilla, hasta la barba, pero está justo aquí mi barbilla y el mismo espacio que hay desde el entrecejo a la parte debajo de la nariz es el mismo que sube hasta arriba hasta el nacimiento del cabello, es exactamente igual. Pero nosotros sabemos que tenemos tres partes muy claras. Para que lo veáis mejor en la parte de abajo lo voy a dibujar primero como cubos porque es más sencillo, lo pongo a cámara rápida simplemente es para que lo veáis, pero lo hago primero en un cubo y después intento pasar lo que se ve en el cubo de abajo en la parte de arriba. Vamos allá. Bueno, vale, más o menos, más o menos así, de tal forma que ahora puedes ver un poquito mejor cómo va rotando todo con los ejes y la regla esta de los tercios que os he dicho de la cabeza. Muy bien, ¿cómo vamos a pasar esto de aquí abajo? Arriba. Vale, a ver, siguiendo más o menos como aquí tengo estas medidas de aquí, pues más o menos lo que voy a hacer es intentar plasmar aquí estas dos medidas, ¿vale? Si te das cuenta esta línea de aquí es esta línea de aquí, ¿vale? Y solamente se ven, perdón, aquí, una, dos, tres, una, dos, tres, la cuarta, la de arriba, no se ve porque la cuarta vendría desde este punto de aquí y haría una curva tan, 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 tan paralela a esta parte de aquí arriba que no se ve, que se pierde, ¿vale? Por lo tanto, en esta ocasión, en la cara de la izquierda solamente he hecho estas dos divisiones. Muy bien, genial. En la siguiente, en la siguiente cara, en la siguiente parte vamos a hacer la división. A ver, lo que tienes que hacer es coger, como si cogieras un compás, pinchas aquí, ¿vale? En el entrecejo mides aquí abajo esta parte de aquí y haces una curva y te sale más o menos la distancia a la que tienes que hacerlo. Por lo tanto, yo tengo marcada esta parte de aquí que es como si dijéramos mirando hacia abajo nuestra cara. Ahora tengo que sacar la mitad de esta distancia de aquí que más o menos sería por aquí y lo que tendrías que hacer ahora es coger la misma distancia de aquí y subirla hacia arriba que sería más o menos hasta aquí. Más o menos es la misma. En este caso ya te digo que no lo he hecho porque esta distancia se me sale. Por lo tanto, está por detrás. Si esto fuera una esfera transparente en la parte esta que está metiéndose por detrás la curvita pues estaría donde fuera por aquí detrás. Entonces, quitamos esto, quitamos esto. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer la que está mirando hacia la derecha un poquito. Vamos a ver. Voy a hacer que tenga más o menos un momento. Que venga más o menos hasta donde está, hasta aquí. A ver, en este primer ejercicio si te llega aquí y si te llega aquí ¿qué más da? Si tú has hecho esta línea más larga y te queda aquí y te queda aquí a ver, te quedarán unas cabezas un poquito más alargadas pero que en este caso de verdad no es importante que la cabeza esté totalmente proporcionada que eso será en la lección número 2. En la lección 2 sí que te enseñaré cuánto tiene que medir con respecto pero eso ahora lo que te estoy enseñando a hacer es a rotar una cabeza. Vale, perfecto. Pues marco esta parte de aquí marco esto que es la mitad y mitad esta línea de aquí que esto es más o menos igual a esto. aquí en este lateral de aquí voy a hacerlo más o menos a la medida que lo había dicho la mitad es esto y hacia arriba sería esta esta medida de aquí. Sí, vale, genial, estupendo, muy bien. Bueno, pues este sería como si dijéramos la fase 2 de nuestra cabeza rotada donde ya le estamos empezando a indicar ojo, no es la boca, no es la boca lo que se ve, parece que sí, pero no. Lo que le estamos indicando aquí es los tercios, la nariz, la parte del último tercio de abajo que es donde va a estar la boca y la parte superior que es donde van a hacer el pelo. Vale, por lo tanto solamente nos faltaría para terminar nuestro ejercicio de rotar una cabeza intentar construir un poquito las líneas de mandíbula y con eso ya estaría totalmente terminado. Vamos a empezar en este caso de aquí. A ver, lo que hay que hacer ahora un poquito es quiero que te fijes en este punto de aquí y en este punto de aquí, ¿vale? Que son como si dijéramos las sienes de nuestra cabeza. Bueno, pues tienes que hacer una línea no paralela a esta, ¿vale? O sea, no paralela a esta. No, tienes que hacer una línea que se meta un poquito hacia adentro, pero que se meta un poquito hacia adentro con una curvita porque si te das cuenta nuestra cabeza se mete un poquito hacia adentro. No es plana, se mete un poquito, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Por ejemplo, en este lateral de aquí igual yo no voy a hacer una línea así paralela, ¿vale? Voy a hacer una línea que se espera aquí hasta aquí, que se meta un poquito, ¿vale? En vez de así, así, un poquito así, ¿de acuerdo? Y luego lo último que hay que hacer es la línea de mandíbula, que la línea de mandíbula tienes que unir esta esquina de aquí, que es como si dijéramos este lateral de aquí, con la parte de abajo de la oreja, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente hacer así. Vale, ya tenemos nuestra cabeza rotada, nuestra mandíbula, nuestra mandíbula. A ver, para hacer las mandíbulas intenta no hacer una curva así, porque entonces sería una persona con sobrepeso, sería una persona que tiene muchos carrillos, ni tampoco la hagas metida hacia adentro, porque entonces quedaría muy rara. Lo que tienes que hacer es como que esto recto y de repente aquí ¡pum! una curvita, ¿vale? Que se junte con este puntito de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, de momento no os voy a contar estas cosas, pero un pequeño adelanto, las orejas siempre, 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 siempre van aquí. Vale, en este último cuadrante es donde va la posición de nuestra oreja. Vale, perfecto. A ver, ¿por qué he hecho los cubos de abajo? Es para que veáis un poquito que en el cubo, en el de la izquierda del todo, como está inclinado, se ve la parte de abajo, se ve esta capa de aquí, ¿lo ves? Esta cara de aquí se está viendo. en un objeto tridimensional. Por lo tanto, si en la parte de abajo se ve, en la parte de arriba también se tendría que ver. Por lo tanto, esto ya sí que es más a ojo, depende de la inclinación, pero más o menos lo que tienes que hacer es otra mandíbula y esto una línea recta. Esto es como si, ¿vale? Como si siguieras una recta. No es exactamente una recta, ¿vale? Pero es para pensando un poquito en polígonos. De tal forma que ahora esta parte de aquí abajo es la parte inferior del cuello porque le está dando sombra e ilumina la parte de arriba. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues fíjate, ya tenemos una cabeza de un dummy, de un muñeco de estos de los accidentes de tráfico, pero bueno, ya tenemos una cabeza que está girando un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia arriba. Pensando en círculos es fácil. Vamos a hacer la siguiente cabeza. A ver, la siguiente cabeza de hacia abajo lo primero, lo primero, lo primero que hay que hacer es las sienes. Por lo tanto, la voy a hacer así. Lo que os he dicho antes, ¿eh? No paralela a esta línea de aquí, ¿vale? No, sino que se meta un poquito. Vale, genial. Y después la mandíbula, que esto era como una especie como de línea recta y de repente aquí, pum, hacía la curvita. Y lo que habíamos dicho antes, es las orejas siempre, siempre, siempre están en el cuadrante inferior derecho de nuestra cabeza. Perfecto, ya tenemos dos cabezas. En este caso, como está mirando hacia abajo, no se le ve la parte de abajo de la mandíbula, no se le ve, se le vería más, más calva por aquí arriba, pero, pero ahí no hay, ahí no hay sombra ni cosas raras. En este caso, que está mirando un poquito hacia la derecha, lo primero que vamos a hacer, lo de siempre. desde las sienes, la parte de arriba de nuestro círculo, que se metan un poquito y en este caso, que se meta un poquito, porque esta parte aquí hay que borrarla, ¿vale? Porque si no sería una cabeza demasiado circular. Perfecto, y por último, lo que hay que hacer es la mandíbula, que esto era una recta y aquí, plum, se juntaba. Genial. Y aquí, tenemos la oreja. Fantástico, pues está quedando bastante, bastante, por lo menos coherente. Y por último, la última de nuestras cabezas, que era la cabeza que estaba totalmente recta, mirando hacia la derecha del todo y un poquito hacia arriba, ¿vale? Pues entonces, en este caso, lo que hay que hacer, lo mismo de siempre, una parecida, paralela a esta, pero que empiece aquí muy juntito en la mandíbula y luego aquí, que se junte con el círculo de aquí arriba, ¿vale? Y aquí lo mismo, empieza más juntito y aquí se abre hasta llegar a nuestro círculo. Genial. Y luego, por último, la mandíbula, pues en este caso, vendría por aquí y haría un giro aquí, porque aquí se ve más todavía la mandíbula. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si te das cuenta, aquí se ve esta parte de aquí abajo. Por eso he hecho estos cubos, ¿vale? Para que veáis que hay partes que a veces parece que no se aprecian, pero se aprecian. Por lo tanto, como se ve la parte de abajo del cubo, se tiene que ver la parte de abajo de la mandíbula, pero muy poquito. Por ejemplo, así. Es como una pequeña sombra que va a tener nuestra mandíbula. Y luego, como siempre, la oreja. Bueno, y este es básicamente el ejercicio que quiero que dominéis, ¿vale? Quiero que empecéis poco a poco. Veis que ahora mismo ya tenemos una cabeza perfectamente estructurada, perfectamente, que tiene coherencia y que la podemos rotar en cualquier posición y además, en esta cabeza ya estamos indicando dónde va a ir la nariz, por dónde más o menos va a ir la boca, por dónde va a ir el centro de la cabeza, dónde le van a hacer el pelo. O sea, aquí, en esta cabeza, ya tenemos información más que de sobra para poder empezar a pintar un retrato en una pose completamente realista. En fin, ha sido un vídeo largo, es un vídeo denso, ya os lo he dicho, no es fácil pintar retratos, no es fácil, pero vamos a empezar poquito a poco. Mi recomendación, no pases ni se te ocurra pasar a la siguiente lección, a la lección 45, hasta que no domines esto. Coge papel y boli o coge un iPad donde te dé la gana. Coge y empieza a dibujar. Primero esferas, después esferas con la cruz, no, perdón, primero esferas, después esferas cortadas en los laterales, después esferas cortadas en los laterales con esta X de aquí, ¿vale? Después intenta ponerle el entrecejo, ¿vale? Después una vez, vamos como fase a fase, ¿vale? La siguiente fase, una vez que ya lo domines, es el entrecejo, esta primera parte de aquí arriba, curva, esta, casi recta, es como una pequeña curvita y luego esta parte de aquí la dividimos en tres, ¿vale? Y por último ya le pintamos los laterales de nuestra cabeza y nuestra mandíbula. A ver, poco a poco, de verdad, ¿vale? Practica, 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 practica. Cuando seas capaz de hacer estas cabezas tridimensionales, esto de aquí abajo no hace falta, ¿vale? Esto lo puedo, estos cubos los he puesto simplemente pues como para que veáis un poquito las partes que se pueden ver y las partes que no porque a veces es más fácil entenderlo con un cubo que con algo tan complejo como una cabeza. Si te hace falta lo haces y si no, no, puede ser solo un cubo y te olvidas historias. En fin, esto ha sido todo, no quiero enrollarme mucho más, lo dicho, practica mucho, muchísimo y cuando domines, cuando ya sepas hacer en cualquier posición imaginable una cabeza así simplificada como esta de aquí, podrás pasar a la siguiente fase de retratos que es cuando empezaremos a hablar por fin de proporción ya dentro del retrato. Ya empezaremos a centrarnos en esta parte de aquí de nuestro retrato, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado solo de la parte exterior. Ahora, en la siguiente lección hablaremos ya por fin del interior de la cabeza. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido cosas nuevas y que os animéis a empezar a dibujar retratos realistas. Como siempre, si te ha gustado mi vídeo y consideras que mi contenido es de calidad y te gustaría que siguiera haciendo vídeos gratuitos como el que acabas de ver, te puedes suscribir a mi Patreon que me ayudáis muchísimo de verdad, me ayudáis muchísimo con ello. En fin, ha sido un absoluto placer. Nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo, miles de cenas de miles de gracias. Chao, 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 chao. 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 Gracias por ver el video